Me siento muy cómodo, creo que con mis compañeros estamos todos haciendo un buen trabajo y nos entendemos muy bien. La intención es seguir en esa línea, ir a más, ir cogiendo confianza a todos y seguir con ese buen fútbol y con esa manera de jugar que todos disfrutamos encima del campo. Muy satisfecho porque el míster me ha dado esa oportunidad, por haberle ayudado en ese sentido y la intención es seguir trabajando duro. El equipo está muy bien, yo lo veo muy bien ahora mismo. Tenemos partidos importantes y tenemos que seguir así. Los compañeros te ayudan muchísimo porque hay mucha calidad y hay mucho fútbol en este equipo y creo que entre todos sumamos. Si nos intentamos ayudar, somos solidarios y al final eso se nota en el campo. Los que estamos jugando ahora estamos tirando del carro, cuando se toque jugar a otros van a tirar, hay que entre todos ir sumando cada partido. Los que están más frescos van a jugar, como dijo el míster y él decidió que este partido estábamos los que tocó. Y si otro partido juegan otros, pues hay que seguir igual, hay que hacer el mismo partido que hicimos ayer, con la misma intensidad y entre todos ir sumar. Al final de la temporada, si estás arriba es porque todos se han sumado durante toda la temporada y todos han estado juntos. Hombre, yo creo que tanto el míster como nosotros estamos en el mismo sitio y todos queremos ganar y sacarlo adelante. Cuando no se ganaba, él estaba jodido y nosotros estábamos jodidos. Nadie estaba contento y nadie estaba a gusto. Y ahora creo que con esas dos victorias, pues él está feliz y evidentemente también por cómo se ha jugado. Y él, igual que los jugadores, hemos estado también en el mismo sitio, hemos sufrido lo mismo, por lo tanto yo creo que vamos todos en el mismo barco. Es un club grande y evidentemente pues eso exige victorias, eso exige resultados y pues la posición de la liga no la da buena. Y yo creo que es lógico que Valencia pues tenga un poco de presión. El que estamos en el fútbol sabemos que Valencia, la afición es un club exigente y porque tiene que estar ahí arriba. Ahora nosotros tenemos que responder con resultados y subiendo posiciones. Es un club que tiene que estar ahí arriba sí o sí. Primero tenemos el partido de Copa que es importante, que no va a estar ganado porque hay muchos equipos de primera que encuentran un segundo a B. Si no juegan como tienen que jugar. Y después pues los partidos que vienen son duros, son bonitos para los jugadores. Y bueno, yo creo que Valencia tiene equipo para ganar esos partidos, para plantar cara y si jugamos como hemos jugado estos últimos partidos, creo que tenemos grandes posibilidades. Ya lo dijo él también, que quiere ayudarnos, quiere que nuestro rendimiento vaya mejor, que lo que necesitemos va a estar para ayudarnos a todos. Y él quiere mejorar las cosas. Se le ve con muchas ganas, con mucha ilusión. Y yo creo que también lo ha transmitido al grupo y entre todos pues estamos intentando mejorar las cosas, mejorar nuestro rendimiento que al final es lo más importante. Nada, lo he dicho para mi brasileño goleador, un simple detalle. Él se ha llevado el balón firmado por todos y creo que es algo bonito que se lo guarde.